¡Epa! Y consigo tamaño Llego arco iris trayendo salsa Para que baile mi rica salsa El otro día yo me fui a un vacilón Llego arco iris y causó una sensación Llego arco iris trayendo salsa Para que baile mi rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació Lo baila Jaime y aquí lo canto yo Llego arco iris trayendo salsa Para que baile mi rica salsa Llego arco iris trayendo salsa Para que baile mi rica salsa Estaba Walter y también estaba Kike Bailaba Winnie y Carlos y con Gapalich Llego arco iris trayendo salsa Para que baile mi rica salsa Y ahora todos hacer lo que arco iris le dice Y empiezo diciendo Mover la cabeza El cielo mover la cabeza El cielo mover la cintura El cielo mover la cintura El cielo bañendo las palmas El cielo bañendo las palmas El cielo sacar el pañuelo El cielo sacar el pañuelo El cielo cambiar de pareja El cielo cambiar de pareja El cielo bailar a los locos El cielo bailar a los locos El cielo que buena la fiesta El cielo que buena la fiesta El cielo montagas a los locos El cielo montagas a los locos El cielo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Eh! Comín y arco iris Y alguien y arco iris Brindando salsa Ya se va, arco iris ¡Eh! Síguelo 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 Vamos a ver el arco iris ¡Eh! Vamos a ver el arco iris ¡Eh! ¡Eh! Acelerando, sí, siempre acelerando Siempre en el baile Sigo gozando Yo que conozco el ambiente Echeverón Una mulata saqué en el salón Muy sandunera se puso a barachar Pero en el baile la puse yo a gozar Acelerando, sí, siempre acelerando Siempre en el baile sigo gozando Acelerando Acelerando No me cambié el paso, Fernando Acelerando Mira que te estoy velando Acelerando Acelera, yo te mando Acelerando 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 No acelera yo te mando Acelerando Acelera, 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 acelera Acelerando Quiero que te mande esta pantera ¡Ey! Si quieres gozar Mis ricos son Ven y disfruta ¡Ey! Si vas y no Si quieres gozar Mis ricos son Ven y vacila Con la corona Quisiera tener la suerte La suerte que el gallo tiene Porque tiene cien gallinas Y a ninguna la mantiene Si quieres gozar Mis ricos son Ven y disfruta ¡Ey! Mis ricos son Si quieres gozar Mis ricos son Ven y vacila Con la corona Suena, ajá Cojan ahora Cojan ahora ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque un amor verdadero que pone junto al dinero La rosa de mi pasión Tú yo he sido hasta la muerte, me he crucificado en ti Solo te ruego y te pido, con todo lo que te he querido Que ni te acuerdes de mi Quédate con tu dinero, que no me sirves de nada Un cariño es lo que quiero, un cariño es lo que quiero Y no me lo sabes dar Y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Cuando un amor de ocasión te lastima el sentimiento por ver la orilla del mar Y que se me quedó el fiel Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Pero contigo, y contigo, y nada contigo Fue que aprendí a ser feliz Al diablo con tu paquete No quiero nada de ti mujer Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar No me importa que critiquen, que llegan por donde quieran Venimos los juveniles, y aquí matamos la vera Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar A todos los timbaleros, un saludo quiero dar Pero quiero recordarle, que tendré que entrar en timbal Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Este aruba, y no tiene vida ¡Ay, aquello! Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Contigo, nada más contigo, fue que aprendí a ser feliz Hoy yo te quiero decir, no quiero nada de ti No, 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 no Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabes dar Aquí yo voy, adelante seguiré Oye mi inspiración, a todos le digo el que son Y para aquellos que no creyeron en él Con devoción, te voy a cantar Con mucha salsa y sabor Y doy las gracias a un ser querido Y adiós que conmigo ahora La salsa que yo te canto Oye mi rico son que se fue, a la ley leal Yo te canto Yo te canto montuno y guaguacón Yo te canto montuno, canto guaguacón Yo te canto montuno y guaguacón Para todos aquellos que ayer se fueron Te canto montuno y guaguacón Oye, aquí te traigo lo que me pediste Yo te canto montuno y guaguacón Vengo tú no pa' acá, vamos tú no pa' allá Yo te canto montuno y guaguacón Que te traigo la salsa que tanto querías Yo te canto montuno y guaguacón Pa' que tú bailes pulatón Yo te canto montuno y guaguacón Guaguacón, pero mi guaguacón Yo te canto montuno y guaguacón Montuno pa' ti, montuno pa' mí Yo te canto montuno y guaguacón En mi barrio la gente mira todo son Yo te canto montuno y guaguacón La salsa que traigo sabrosa diferente Yo te canto montuno y guaguacón ¡Vamos! ¡Vamos! Ya amaneció, ya amaneció En mi barrio, en mi barrio La gente cauda Están bailando, están con salto Mis rey gozón Se canta botuno y guaguafón Son son, sí Se canta botuno y guaguafón No baila María, no goza Vicente Se canta botuno y guaguafón Baila, que ya mi cali se puso caliente Se canta botuno y guaguafón Rumba buena, pero que rumba Se canta botuno y guaguafón En mi barrio, la gente mira todos los dos Se canta botuno y guaguafón Baila, baila, que rico que baila Se canta botuno y guaguafón Montuno pa' ti, montuno pa' ti Se canta botuno y guaguafón La salsa que traigo, sabrosa, diferente La salsa que traigo, sabrosa, diferente Canto botuno y guaguafón Gracias conmigo Oh, 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 tío ¡Suscríbete al canal! 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 Guajira Guajira ven, ven y ven y ven Guapa ven y ven y ven 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 Pero que rica Guajira Ven a gozar la vida Mira, ven, ven, y ven, y ven Negro Miguel goza la rumba buena Con la negrita Isabela Mira, ven, ven, y ven, y ven Conferencia, Pablo Pablo, paredes Arranca, la córga Vengi, vengi, vengi Ven, y ven, y ven Ven, y ven, y ven Pero que ven a gozar Pero que ven a bailar Guajira, ven, ven, y ven, y ven Me voy Guajira, ven, ven, y ven, y ven Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene un hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como al atarde el sol Soy pobre y ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor Bien sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No, no debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene un hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más La 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 laай La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Empacarlo todo en la caga triste de mi sufrimiento Te juro que siempre llevaré tu amor Porque es lo más grande que he tenido yo Te juro que siempre llevaré tu amor Porque es lo más grande que he tenido yo Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar Entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Quiero que tengas mi ausencia como algo querido, como algo sagrado Quiero que más me recuerdes y que te imagines Que estoy a tu lado Quiero que tengas mi ausencia como algo querido, como algo sagrado Quiero que más me recuerdes y que te imagines que estoy a tu lado A donde yo vaya, llevaré tu amor Porque es lo más grande que he tenido yo A donde yo vaya, llevaré tu amor Porque es lo más grande que he tenido yo Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar Entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar Entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar Entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Música Yo tengo más salsa que pescado Oye yo tengo más salsa que pescado Música Yo tengo todas las quebas, me dan todo lo que quiero El hombre soy yo, yo tengo más salsa que pescado Si acaso tienes envidia, el culpable no soy yo El bravo llegó, traigo más salsa que pescado Tengo salsa, más salsa que pescado Para el sombrito no traigan salsa Porque la salsa la tengo yo, cosas ricas Tengo salsa, más salsa que pescado Para toda la gente salsera Aquí traemos con más sabor la salsita Tengo salsa, más salsa que pescado Para calado, calado y al musical Tengo jalao, salado y arrebatado Oye mami Y yo como siempre tirando piernas al río Para ver si te das cuenta de que hay miedo Tengo nada para la gente salsera Y yo como siempre tirando piernas al río Para ver si te das cuenta de que hay miedo Y yo como siempre tirando piernas al río Pero tú te das cuenta de que hay miedo Y yo como siempre tirando piernas al río Más salsa que pescado Se necesita salsa y pescado como yo Tengo salsa, más salsa que pescado Hasta el abuelo está comentando Eso sí tiene ritmo, sabor, óyelo Tengo salsa, más salsa que pescado Me grita trame la carne Que de la salsa me encargo yo sabrosona Ale, ale, la, la, la Ale, ale, la, la, la Oye, mujer, 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 mujer Las canciones que te canto a ti, mamá Son mejores, con más alegría Con más sabrosura El mundo entero lo sabe ya Oye, mujer, 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 mujer En la vida no hay ninguna como tú Y te lo pruebo de esta manera La gente tú ve, no están hablando Pon el oído, mujer, que aquí va Tú eres mi sol, tú eres mi luna No te cambio por ninguna Pon el oído, mujer, que aquí va En la vida hay que querer ser mujer Y yo te quiero a ti, tú eres Pon el oído, mujer, que aquí va Que cuando no me encuentro triste tú es Fíjalo lo que el cuerpo me pide 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 Y el cuerpo me pide Y el cuerpo me pide Esa que cuando me pide A todos A todos Y el cuerpo me pide Y el cuerpo me pide Fíjalo lo que el cuerpo me pide Fíjalo lo que el cuerpo me pide Y el cuerpo me pide Y el cuerpo me pide Fíjalo lo que el cuerpo me pide Pude comprender De humo fue tu amor